Bueno, pues el Madrid de vacaciones con no sé cuántos suplentes y todavía le han tenido que regalar un penalti al Atlético para ganar y meterlo en Champions. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi resumen de lo que ha sido este partido de pretemporada para la final del día 28 de mayo contra el Liverpool que ha perdido el Real Madrid por un tanto a cero contra el Atlético gracias a un gol de penalti de Gianni Carrasco Ferreira. Bueno, un penalti que de verdad es para que se lo hagan mirar, un tipo completamente ya sin el control del balón que se estaba cayendo, etc. Y bueno, revisan ahí un pisotón de no sé qué y pitan un penalti. Repito que, en fin, que penalti... O sea, hay veces que se inventan penaltis, hoy se han tenido que inventar directamente un penaltito, bueno, pues para que el Atlético de Madrid pueda ganar el partido y para que finalmente, pues me imagino que se pueda meter en Champions. Pero esta es la realidad de estos dos equipos y de estos dos clubes. Uno de vacaciones, o no de vacaciones, de pretemporada para la final, para intentar ganar la 14, que han salido ya a pasearse y de risas. Los otros, bueno, con el cuchillo entre los dientes, con toda la gente ahí, todo el circo del pasillo, que luego en el spin-off os enseña una pancarta infame que han puesto y tal, que es para romper relaciones con esta gentuza. Y bueno, pues repito que al final, con todo eso, todavía les han tenido que regalar un penalti. Y vamos a hablar, va a ser, bueno, misma dinámica que los partidos que suelo analizar en una pretemporada. Muy poquita atención al juego y mucho más, pues quizás algunas situaciones individuales. Porque es que el juego, bueno, en la segunda parte creo que ha estado bien. El Madrid, bueno, ha concedido algunas ocasiones bastante claras al Atlético, tres o cuatro seguramente, pero ha tenido pujanza para ir arriba. Ha tenido varias situaciones buenas para poder haberlo incluso empatado y bueno, se ha competido con bastante dignidad. La primera parte, pues bueno, el equipo es que estaba de pachanga. O sea, había claramente una falta de atención, de intensidad, de interés en el partido, que es normal. Porque claro, en pretemporada lo que suele igualarse es que ambos equipos, bueno, salvo que te vayas a jugar a Nueva York y para un equipo sea el partido más importante casi de su historia, normalmente los equipos se lo toman todos a la ligera, los partidos de pretemporada. Aquí, claro, hay uno de pretemporada, otro pues jugándose casi la existencia como club para entrar en Champions. Así que en la primera parte, especialmente en los primeros minutos, hemos visto pues eso, una falta de tensión en los pases, de mordiente en los choques, de absolutamente todo, que repito, me parece absolutamente normal y no es para preocuparse. Además, creo que este partido, pues bueno, es el peor de los cuatro, no por el rival, que también evidentemente, sino porque estaba todavía muy cerca el otro partido, el del City. Benzema no ha jugado ni siquiera un minuto porque, bueno, pues el otro día acabó muy tocado. O sea, yo creo que los demás partidos habrá por lo menos una hora o 30, 40 minutos iniciales de bastante más intensidad, nivel, etc. Vamos a hablar un poco de actuaciones individuales que no son nuevas, por eso le voy a dar un poquito más de valor, digamos. Lo de Jovic, pues yo creo que supera con mucho Asensio en cuanto al jugador más desesperante del equipo y uno de los más desesperantes que alguna vez ha vestido la camiseta del Real Madrid. O sea, es que yo entiendo que no, si todos todavía sigue teniendo algún defensor este Jovic y todos me dicen, no, que es que juega cada 15 partidos, pedazo animal, pregúntate también por qué juega cada 15 partidos y no solo es porque tiene delante al mejor futbolista del mundo en la actualidad, que es Benzema. No, es que mira la alineación, muy experimental, pobre Jovic, tal. Pero sí, es que todo eso es cierto. Pero hay una cuestión de intensidad, de ir a las disputas, al choque, de que parezca que va contigo la cosa, que es que este tío, da igual quién le pongas alrededor, que siempre es así. Ha tenido dos, una se le ha echado el muñeco a Oblak, otra, pues bueno, se ha dormido siete veces para definir, porque aún así le han llevado un par de buenos balones a área, pero bueno, es como, es llevárselos, bueno, a un tío de hielo, a un tío que no va con él el partido, que pasa, que no entiende lo que es el Real Madrid y que no sé si quiere jugar al fútbol, pero definitivamente aquí no va a jugar mucho. Bueno, pues una cara amarga, una vez más, porque ver jugar a Jovic te quita las ganas de ver fútbol. Valverde, Valverde ha jugado en la segunda mitad, es de los que yo sí que creo que será titular a alguno de los siguientes partidos y Valverde ha estado a esto, de empujar al Atlético de Madrid al precipicio a cañonazos, porque ha tenido tres disparos, lo conocemos el disparo este, aunque yo creo que durante mucho tiempo, especialmente en el Real Madrid, ha estado muy escondido, pero hoy, que ha jugado de interior ese rato, es que se ha desatado y ha tenido, bueno, repito, una sobre todo que la para Oblak, que se iba a colar el balón, otra, han acabado en córner dos o tres de ellas, una se ha ido un poco desviada de inicio, pero bueno, me ha gustado mucho esa actitud que ha tenido, esa vocación que ha tenido para buscar desde fuera y sobre todo jugando por dentro, me parece que le ha dado una serie de situaciones al Real Madrid, no solo en esos disparos, sino también con algunas divisiones a banda, atrayendo futbolistas, etc. En la última misma jugada del partido ha llegado al niño de fondo tirando un desmarque interior, que se le ha puesto Vini, ha puesto un pase atrás, que sí que ha gestionado bien la defensa del Atlético de Madrid, pero bueno, me ha gustado bastante, ha acabado jugando con Camavinga y con Modric en un centro del campo que yo creo que no sé si es el que más pega, pero sí que son definitivamente de los cinco centrocampistas del Real Madrid, Ceballos aparte, de los cinco titularables del Real Madrid, son los tres más en forma, Modric, Camavinga y Valverde, Valverde para mí el primero, el segundo Modric y el tercero te pondría Camavinga, no sé si es la combinación que mejor marida, no creo, seguro que no los va a poner juntos en la final de París, pero sí que parece de lo más en forma, repito, que tiene al Madrid. Camavinga ha sido de los que menos me ha gustado en la primera mitad, porque sí que es cierto que yo creo que Camavinga me parece que tiene que aprender una cosa, y es esto, hoy cero conclusiones, pero la enmarco en otros, me parece que tiene que aprender un poco que tiene también en este tipo de partidos, este tenía todos los asteriscos posibles, pero que tomárselo con la intensidad, con la atención, con la preocupación que se toma a los partidos más grandes. No me parece casual que cuanto más exigente sea el partido, mejor rinda a Camavinga, porque hoy en la primera mitad ha tenido un par de verdias en salida, que no las hace contra el City, pero ni aunque traga la mejor presión del mundo el equipo de Guardiola, insisto, creo que es una cuestión de la edad, de estos que se ven tan sobrados, tan sobrados, pues que en estos partidos todavía les cuesta un poco quizás estar más atentos, pero luego ha crecido incluso con el balón y tal, y yo creo que ha acabado haciendo un partido decente. También me ha gustado Looney, sabéis que es un portero por el que yo tengo una especial debilidad, me parece un portero legítimo, creo que es un portero mejor que 8 o 9 que hay en la primera división, y que algún día lo va a demostrar, estoy convencido, y lo que pasa que claro, pues es que este tiene por delante al mejor portero del mundo, y encima, pues siempre ha habido motivos para no ponerlo, en el sentido de que, yo que sé, si el Madrid hubiera empezado mejor las fases de grupos, igual del año pasado, de este en la Champions, pues en algún partido, igual el doble partido contra el Serif lo juega, o algo así, o un par de partidos por ahí, pero como ha estado la cosa que prácticamente hasta el último momento había que asegurar, o el año pasado la clasificación, o este el primer puesto, pues yo creo que estaba en ese pequeño alambre, de que no ha jugado algo más, ha dejado una buena parada en una acción con Cuña, y ha reaccionado bien, porque se la había dejado muy bien Griezmann a Cuña, y ahora no le ha salido el tiro más esquinado del mundo, ni mucho menos al delantero brasileño, pero me parece que ha reaccionado bien abajo, y luego por arriba ha estado bien, creo que para un portero que tiene tan poca portería, por la poca acumulación de minutos, pues bueno, me ha parecido razonablemente interesante su partido. Y luego pues poquito más que comentar, Vallejo ha jugado y ha completado el partido, ha hecho el no penalti ese, no lo he visto mal tampoco, Nacho ha tenido una para empatar el partido en un centro perfecto de Bini, Nacho es un tío que remata bien de cabeza, o sea, lo que pasa que ha medido un poco mal, lado medio en la cabeza, luego en el hombro, si el Madrid las ha tenido, o sea, el Atlético las ha tenido mucho más claras, pero bueno, que, ah sí, quería comentar, porque no es de hoy, sino ya os digo que lo de hoy, lo doy todo con asteriscos, pero y con interrogaciones, Casemiro no está bien, no está nada bien, Casemiro ha tenido una serie de pérdidas en la primera mitad, en los primeros minutos, ha perdido unos duelos, ha hecho errores en salida de balón, que repito, son algo que está ocurriendo bastante en la temporada, y a mí me parece un futbolista que hay que ver qué decisión se toma, si es que hubiera alguna oferta o tal, de cara a la próxima temporada, pero que a día de hoy, y puede hacer un finalón, porque este es un competidor, es un tío con una jerarquía extraordinaria, pero es un futbolista que para mí a día de hoy es peor opción que Camavinga, por ejemplo, aunque Camavinga esté mejor probado, y a mí Casemiro me ha dejado muchas dudas, el otro día también me parece que hizo un partido bastante flojo contra el Manchester City, y bueno, pues es un poco la realidad actual de lo que es Casemiro, veremos cómo van evolucionando estos partidos, en un ratito se viene el spin-off, mañana, bueno, más contenido como siempre, delantera Rift, Direct Tacos, etc. Y nada, gracias por estar ahí, y hasta el siguiente vídeo.